La caja negra del avión Super Tucano será entregada al Defensor Nacional del Pueblo Bormal Pérez. Una comisión de indígenas del municipio de Jambaló, que la mantuvo guardada en un lugar secreto desde el viernes 13 de julio cuando la recuperó, decidió entregarla a la Defensoría porque, según ellos, es una entidad neutral. Hemos dicho nosotros como organizaciones somos neutrales y por lo tanto tenemos que entregar a organismos de derechos humanos que tienen que ver en este aspecto, que no tienen que ver en este aspecto en la parte del conflicto. Los indígenas desmintieron las versiones de la Fuerza Aérea que decían que el aparato no había sido derribado. Aseguraron que hubo testigos que vieron que el avión Super Tucano fue impactado cuando volaba muy bajo. Nosotros dijimos es tan real, dada la situación de que sí fue impactado el avión, así se diga que no se dio, sí le dieron y además la comunidad testigo a vecinos donde estuvieron también vieron el humero que dio y la rafagueada que le metieron cuando el avión bajó demasiado. Los indígenas aseguraron que los habitantes del sector no recogieron el armamento del avión y mucho menos se quedaron con partes del aparato. Debe que el material bélico que venía ahí no lo recoge la población civil. Seguramente lo ha recogido el grupo armado que le interesa este material. Con el acto de entrega de la caja negra, los indígenas esperan purificar sus territorios de lo que aseguran es una guerra que no es suya. Hace una semana Noticias Caracol mostró estas fotografías tomadas por la revista Cromos en donde se ve a la guardia indígena con la caja negra del avión Super Tucano que se estrelló en zona montañosa de Jambaló, Cauca el pasado 11 de julio cuando cumplía una misión militar. Vía telefónica, el alcalde de Jambaló confirmó que los indígenas la tenían en su poder. Sí, hasta ahorita lo que tengo es el dato que me informó el cabildo y dicen que ellos la tienen guardada de todos modos para entregar, de todos modos. Ellos lo que ellos quieren la entregan para que miremos. Por su parte, Marcos Pechené, líder indígena, había asegurado que entregarían el elemento a un organismo internacional. Estamos diciendo que vamos a entregar eso a un organismo internacional neutral que nos reciba eso y que pues hoy no nos condenen. O sea, ningún grupo diciendo que nosotros lo hemos cogido o que pues estamos gastando pantalla con esto. Entre tanto, la Fuerza Aérea insistió en la importancia de obtener la caja negra del supertucano ya que en ella está consignada la información de vuelo y podría ayudar a los expertos que investigan el accidente a aclarar lo ocurrido. Es fundamental tener acceso a este elemento de la aeronave como Fuerza Aérea porque nosotros tenemos la posibilidad de acceder a la información de los últimos 25 minutos de vuelo de la aeronave. El único siniestro aéreo del que se tiene registro de un supertucano en Colombia es el ocurrido en zona montañosa del departamento del Cauca. El costo estimado de cada uno de esos aviones de combate es de 10 millones de dólares. Con la entrega este domingo de la caja negra, los investigadores esperan conocer las causas del siniestro.